Muy buena noche a todos los seguidores de mi canal, hoy estoy por acá para darles un pequeño tips sobre el decodificador LHR22 de DirecTV o lo que sería en su actualidad el deco LHR22 que actualmente seguimos usando con el satélite de DirecTV pero si eres de mi país Venezuela actualmente se usa con SimpleTV este deco no es más que un deco HD pero que además tiene función DVR dado que posee un disco duro donde puedes almacenar tu programación grabada y esto además te permite en este modelo de deco adelantar y retroceder la programación mientras no cambies de canal o adelantar y atrasar la programación que está grabada en el disco duro pero si estás viendo este video es porque posiblemente ya conoces este tipo de funcionalidades y no te voy a hacer perder tiempo en sí el tips que te quiero dar es el siguiente este deco utiliza unidad de almacenamiento o utiliza un disco duro que es la falla más recurrente o es la pieza que más falla en este modelo de deco normalmente puedes tener distintos tipos de síntomas que te demuestren que este deco está fallando y que además esa falla corresponde al disco duro una de ellas puede ser que el deco no inicia recordemos que si tú tienes este deco este deco inicializa con una serie de pantallas azules entre una de ellas te dice que debes esperar unos segundos que te mantengas en espera que el deco está iniciando la otra pantalla es verificando operatividad del decodificador el mismo deco hace una especie de escaneo de todo lo que conlleva su sistema de inicio y además el estado del disco duro cada vez que hay un reinicio por alguna causa el equipo hace un escaneo del estado del disco duro y a partir de allí el sistema operativo inicia y levanta todo lo correspondiente a su sistema operativo referente a DirecTV e inicia la programación normal ¿qué pasa? entonces cuando el disco duro falla puede quedarse en las pantallas azules iniciales de reinicio o puede simplemente enviarte códigos de error la primera opción que tú debes seguir si tienes algunas de estas fallas y ya más o menos estás seguro de que es el disco duro es dirigirte a la parte frontal del deco en la derecha abajo donde se coloca la smart card o la tarjeta del decodificador abres la tapita presionas el botoncito rojo pequeño de reinicio reinicias el deco y en lo que estas pantallas azules comiencen a verse proyectadas en tu televisor y el aro central del deco comienza a iluminarse dando círculos en su luz en ese momento debes presionar el botón frontal de grabación es decir el botón REC y presionar la flecha de abajo de entre las cuatro flechas direccionales de donde está el círculo estos dos botones ambos debes mantenerlos presionados durante 10 segundos y posterior a esto debes soltarlos contar aproximadamente 2 segundos y volver a presionar 10 segundos más los mismos botones en simultáneo esto lo puedes repetir unas 2 o 3 veces hasta que el deco comience un proceso de formateo del disco duro pero es importante que me prestes atención con lo siguiente este proceso se va a iniciar si tu disco duro está bueno si el decodificador en sí no reinicia o no formatea tu disco es porque el disco ya está dañado y no hay nada que hacer en este caso el decodificador va a proceder a realizar un escaneo de tu disco pero al fin del escaneo te va a arrojar un error y simplemente no te va a levantar nada la otra opción que yo te doy para que veas si tu disco está bueno es que abras el deco con cuidado desarmes la parte del disco duro retires tu disco duro y lo pruebes con aplicaciones que están destinadas para probar disco duro y si no sabes mucho del tema simplemente conecta tu disco duro como esclavo hacia cualquier computador personal e intenta ver si tu disco te lo toma por lo menos como unidad de almacenamiento a partir de aquí tienes la opción de formatear el disco de lanzar un fragmentado del disco y pudiesen ser una de estas soluciones antes de colocarlo nuevamente en tu deco yo en este video te voy a mostrar más o menos lo que hice en el sentido de que yo simplemente me dediqué a solucionar mi problema y no filmé todo no grabé todo pero te voy a mostrar acá una foto de cuando yo lo tenía destapado del disco duro prueba original el que tenía que es un CAAGate de 500 GB y yo tenía un disco de almacenamiento de una computadora anterior de 320 GB y era una laptop normalmente yo había escuchado que estos discos había que colocarle su mismo disco duro HDD pero además había que colocárselo del mismo almacenamiento desde mi punto o sea desde mi perspectiva en este sentido lo que yo pierdo es cantidad de almacenamiento o beneficios de almacenamiento pero el disco duro me funcionó ¿qué hice yo? yo el disco es más pequeño hice un pequeño anclaje sobre la pieza que sostiene el disco duro lo coloqué en sus conectores SATA tanto el de data como el de corriente lo dejé fijo allí armé mi deco coloqué el disco duro tapé todo encendí el deco no me dio tiempo de tomar todas las capturas y es lo que me molesta un poco pero la buena noticia que te tengo es que al momento en la cual tú colocas tu disco duro si no hay ninguna falla adicional en el deco y si el disco duro que estás colocando es nuevo o está en perfecto estado no importa el formato que tenga no importa si el disco tiene algo dentro porque en este caso el disco duro que yo coloqué estaba recién formateado pero además tenía una versión de Windows instalada pero yo no hice nada yo simplemente conecté el deco le conecté el disco duro disculpen conecté el decodificador lo enchufé a la corriente inició todo normal me dijo verificando decodificador esperé aproximadamente 40 segundos en ese momento el decodificador lanzó una pantalla azul con el siguiente mensaje decía formateando unidad de almacenamiento pasaron aproximadamente 60 segundos imagino porque el disco es más pequeño este es de 320 el que tenía era de 500 posterior a esto digamos que pasó minuto y medio y ahí comenzó a iniciar de una vez en las pantallas de DirecTV con el con el con la pantalla de espera un momento los logos de DirecTV luego inició correctamente el deco inicializó correctamente y posterior a lo que fue la reinicialización correcta del deco el mismo el mismo dispositivo de VR realizó una actualización de software hasta la última recordemos también que para todo este proceso es recomendable que el deco esté correctamente conectado tanto en corriente como en sus puertos de antena es decir en sus puertos coaxiales con la antena correctamente direccionada porque todo esto va a servir para que el decodificador realice las actualizaciones a mi me realizó la actualización les voy a dejar más o menos unas fotos de todo lo que pude tomar porque como les digo el proceso no lo pude filmar todo porque estaba en una sola cosa pero si quería dejarles el tutorial por acá entonces en condiciones generales si tu deco está en buenas condiciones se dañó el disco duro adquiere un disco duro HD de nuevo instálalo tú mismo cierra tu deco conéctalo enciéndelo que el deco va a seguir los pasos que sean necesarios para realizar la actualización tal y como corresponde sin ningún tipo de problema si tienes alguna duda por favor déjamelo en la caja de comentarios realízame la pregunta que tú necesites para terminar el proceso que si esta me alcanza yo te voy a dar las respuestas nos vemos en el siguiente video